¿Qué hora muchachas? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una aventura más. Pues hoy vengo a la famosa feria de Jocotenango, acá en Zona 2 de Guatemala, pero vamos a poner a prueba si todavía alcanzan 100 quetzalitos para venir a la feria. Entonces, vamos a comer, vamos a tratar. Bueno, yo no soy mucho de juegos, pero vamos a intentar la manera de poder ver para que aún nos alcanzan 100 quetzales. Ya estamos cerca de llegar a la feria, así que vamos a ver qué hay de bueno. Normalmente lo típico, churros, juegos, garnacha, todo lo que es garnachería. Entonces, pues vamos a ver qué tal está. Es muy famosa y cabe recalcar que es la primera vez que yo vengo a esta feria. Así que vamos a ver qué tal se pone. Y para ver por qué es tan famosa esta feria acá en la Zona 2 de la Ciudad de Guatemala. Bueno, de entrada te puedo decir que hay un montón de gente, pues toda la calle prácticamente está cerrada, todo eso que ven acá está cerrado. Siempre, pues obviamente, caminan con precaución, porque aunque hay parqueo, que cabal está por la parte de acá, la verdad es que por lo menos un kilómetro a la redonda no se encuentra parqueo. Está completamente tapado, hay demasiado caos. De verdad que sí. Entonces, pues debe ser alegre. Algo especial tiene que tener para que tanta gente venga. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué tal. Pero para esta misión no vine solo, vine con mi buen amigo Eduardo, que les voy a dejar su usuario por acá, por si a ustedes les interesa todo el rollo de maquillaje. Y mi buena amiga Macamaca. Así que, pues bueno, vamos a ver, porque si se dan cuenta, hay bastante vehículo, hay bastantes carros y sobre todo, bastante, bastante gente. Cabe resaltar que son los últimos días de feria. Termina, si no estoy mal, hoy tenemos 14 de agosto. Día 18 de agosto, si no estoy mal, termina la feria. Bueno, una de las cosas que cabe recalcar es que el parqueo acá, pues municipal, por decirlo así, pues el que está en la calle, que hay policía municipal cuidando, no tiene ningún tipo de costo, es completamente gratis. Pero sí he estado escuchando que alrededor el parqueo cuesta en promedio entre 20, 50 quetzales, que es un aproximado de 5 a 8 dólares. Así que, pues es importante que lo tengas presente. Sí te digo de entrada que debe ser muy complicado poder encontrar parqueo en esta parte de acá, porque hay mucho tráfico, o sea, demasiado tráfico. Solo que vengas a una hora más, pues más temprano, que vengas más temprano, aproximado entre 12 a 4 de la tarde, donde se sabe que no hay mucha gente. Como recomendación, si que te querés ahorrar una gran cantidad de gente y poder encontrar parqueo, encontrar juegos y todo el rollo, pues creo que esto es lo ideal. Bueno, acá tienen, por ejemplo, tienen sopas gratis, acá hay pintacaritas gratis también. Entonces hay bastantes actividades que, pues ustedes pueden disfrutar gratis. La entrada no tiene ningún tipo de costo, es completamente gratis también. Pero sí hay, o sea, si te das cuenta, hay un montón de gente, o sea, toda la gente que viene entrando por acá. Bueno, ya llevo mis primeros 20 quetzales, que es una torta acá con el buen amigo que está preparando. Le dice que la va a ser especial. Entonces, 20 quetzales, una torta, tiene cierta salsa, yo creo que es guacamole, salsa roja, picante, limoncito. Entonces, vamos a ver qué tal está. Ganos primeros 20 quetzales de 100. Vamos a ver para qué nos alcanzan 80 quetzales más acá en la feria. Gracias, amigo. De verdad que nada como el rico olor a grasita de feria en la que vas a encontrar de todo. Tortas, churros, todo este tipo de comida. Y es que si ustedes olieran lo rico que huele, te da hambre. De verdad que sí, te da hambre. Bueno, ya me comí la mitad de la torta, pero te quería contar qué tan buena puede estar. Es una torta de feria, ya ves de embutidos. Yo le agregué guacamole y salsa roja. Así que, pues para que vos veas, la verdad está rica, de buen tamaño. Cuesta 20 quetzales, cuando normalmente yo recuerdo que cuestan como 10. Pero, lógicamente, estamos en la feria, entonces le van a incrementar un poquito a todo. Los churros cuestan 15, hay de 15 y de 20 quetzales. Normalmente cuestan, pues más o menos, en ese rango ahora. Bueno, ya me compré unos churros que me gustaron 15 quetzales, así que ya me queda menos. Pero, pues vamos a ver qué tal. No son los churros normales que estamos acostumbrados a comprar, que son como gorbatas, una cosa así. Pero vamos a ponerlo a prueba para ver qué tal están. Son ricos porque son como más crujientes. Entonces, pero vamos a ver. Sí, son como churros deshidratados o algo así, pero están buenos. Bueno, me compré unos churros que me gustaron 15 quetzales. Entonces, creo que estos sí estaban a buen precio, traía buena cantidad de churros. Me quedan solo 65 quetzales para poder seguir viendo qué compro acá. Entonces, hay bastantes cosas. Lo que más he visto son venta de churros, tacos, biesquites, también diferentes tipos de juegos donde vas a poder ganarte premios, entre otras muchas cosas más. Por ejemplo, hay bastantes restaurantes grandes así como estos. Y juegos como los que yo tengo acá atrás. Entonces, está bastante alegre la feria. Y es segunda vez que me refiero a mis amigos por andar grabando. Pero es que sí, está bien grande el espacio. Está bastante grande y no hay un espacio libre en el cual vos podras decir, acá podría haber algo más. Todo está súper, súper topado y está muy bien. La verdad es que está bastante bien. Bueno, ahorita la maquita va a jugar, va a disparar. ¿Qué cuesta el juego? Cada tiro vale 15. Cada tiro vale 15, va. Entonces, tenés la responsabilidad de llevarle algo a tu novio esta noche para que duerma más tranquilo. Entonces, cada tiro cuesta 15. El objetivo es pegarle a esta estrellita o a la estrellita que está por acá. ¡Ay, casi! ¡Casi! ¿Qué ganaste? Contanos, por favor, qué te está llevando de la feria. La experiencia. Bueno, este juego es similar, solo que tenés que darle al poco que está acá. Yo siento que es más complicado porque está en movimiento. O sea, no sé si va a participar. Si sí, pues vamos a ver si tiene pulso para darle. No está cargada, que yo haya visto, pero igual. Cuesta 15 cada juego, ya sea este o este de acá donde está Eduardo, que pues acaba de perder también. Entonces, acá se dieron cuenta cómo se pueden ir 15 que sales de un solo tiro. Bueno, no sé qué pasó acá, pero ahí va la policía, bastante policía. Eso me deja tranquilo que hay seguridad, pero también me asusta que haya tanta policía directamente hacia allá. Entonces, pues vamos a ver qué tal o qué es lo que hay, porque sí, es demasiada policía la que se dirige para allá, pero bueno. Bueno, y de mi parte creo que he llegado al fin de esta historia. Me pasé de agarrado. Creo yo que sí me pasé de agarrado porque solo comí la torta, los churros. No se me antojó comer nada más. Mis amigos, pues sí jugaron cada juego, cada tiro costaba 15 que sales. Fuera de pistola, fuera de cinco, lo que jugara. So canicas, como le llames en tu país o como le llames en tu país. Entonces, más o menos creo que sí le gastas bien, bien, bien vivida a una feria. Por lo menos unos 200 que sales, 30 dólares por persona. En mi caso, me pasé de agarrado, como te digo. Me gasté solo 35 que sales. El parqueo, pongamos lo que es gratis, porque pues al final si te quedas acá, en el parqueo donde está la policía municipal, no tiene ningún tipo de costo. Así que sí, aproximadamente bien gastado. Si venís a jugar, comer bastante por persona, puedes gastarte un promedio de unos 100, 150 que sales. Que sería aproximadamente 20 dólares. Pero bueno, gracias por acompañarme a una aventura más. Recuerda hacer que tu vida día a día sea una aventura inolvidable. Y si nos vemos, va a ser ese en otro video. Órale. Éxito. Arre. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un saludo. Chau. ¡Gracias por ver el video! ¡Solverdad! Ghost一樣. Chau. Dino clássico. Hagia a favor. ¡Gracias por verlo!